De acceso total a una con propiedad, por un acceso peatonal y un acceso vehicular, por cuatro maneras. La primera, por la propiedad. Acceso caracterizado. Primera forma de accesar a la con propiedad. Segunda forma, por la propiedad, acceso a la con propiedad. Tercera forma, llamando a la pantalla, se aparece. Y la final, se abre la puerta. Y la puerta, se abre la puerta. Y la puerta, se abre la puerta.